Experimento para explicar la teoría de las restricciones, para esto necesitamos vasos desechables que representarán las estaciones y adicionalmente tendremos un dado y fichas para explicar cada una de las unidades posibles en las estaciones. El máximo de unidades es 6 porque es el máximo número que nos pueden presentar los dados. Entonces, para la siguiente estación el dado nos marcará 2 unidades, para la siguiente estación el dado nos marca 5 unidades, para la siguiente estación nuevamente 5 unidades. Continuamos con 2 unidades y para la última tendremos 3 unidades.